Hola, buenos días queridos amigos de mi corazón. Volvemos con nuestra humilde lectura del libro de los Mediums. Un libro escrito por Arlan Kardec y los espíritus. Estamos en el capítulo 8, El laboratorio del mundo invisible. Hablaremos sobre la vestimenta de los espíritus, formación espontánea de objetos tangibles, modificación de las propiedades de la materia, acción magnética curativa. Ahora, hemos dicho que los espíritus se presentan vestidos con túnicas, envueltos en amplios ropajes o incluso con la indumentaria que usaban en vida. El ropaje amplio parece ser el modo de vestir generalizado en el mundo de los espíritus. Pero, ¿a dónde van a buscar la indumentaria que es en todo semejante a la que usaban cuando estaban vivos, con la tonalidad y los accesorios? No cabe duda que no se han llevado consigo los objetos reales, puesto que aún podemos verlos aquí en la tierra. ¿De dónde provienen, pues, los que ellos usan en el otro mundo? Este asunto siempre ha sido bastante intrigante, aunque para muchas personas no era sino un simple motivo de curiosidad. Con todo, confirmaba una cuestión de principio muy importante, pues su solución nos permitió descubrir una ley general que también se aplica en nuestro mundo corporal. Numerosos hechos han venido a complicar el problema y a demostrar las deficiencias de las teorías con que intentaron explicarlo. Hasta cierto punto era posible comprender la existencia de la ropa, puesto que de algún modo puede ser considerada como si formara una parte del individuo. Sin embargo, no sucede lo mismo con los objetos accesorios, como la caja de rapé del visitante de la señora enferma a la que nos referimos en el número 116. Notemos que en ese caso no se trataba de un muerto, sino de un vivo, y que el referido señor cuando volvió en persona tenía en la mano una caja de rapé semejante en todo a la de la aparición, donde pues había encontrado su espíritu, la que tenía consigo cuando estaba sentado junto al lecho de la enferma. Podríamos citar un gran número de casos en que los espíritus de muertos o de vivos aparecieron con objetos diversos, tales como bastones, armas, pipas, lámparas, libros, etc. Entonces, se nos ocurrió la idea de que los cuerpos inertes podían tener sus correspondientes cuerpos etéreos en el mundo invisible, que la materia condensada que forma los objetos podía tener una parte quinta esenciada que escapa de nuestros sentidos. Esta teoría no se hallaba desprovista de verosimilitud, pero no explicaba todos los hechos. Uno de ellos principalmente parecía frustrar todas las interpretaciones. Hasta entonces, solo se había tratado de imágenes o apariencias. Hemos verificado que el perispíritu puede adquirir las propiedades de la materia y hacerse tangible, pero esa tangibilidad no es solo momentánea y el cuerpo sólido se desvanece como una sombra. Este es de por sí un fenómeno extraordinario, pero más extraordinario aún es la producción de materia sólida persistente, lo cual ha sido probado por numerosos hechos auténticos, sobre todo el de la escritura directa, de la que trataremos en detalle en un capítulo especial. Sin embargo, como este fenómeno se vincula íntimamente con el asunto que ahora tratamos y constituye una de sus aplicaciones más positivas, anticiparemos el orden en que debería aparecer. La escritura directa o pneumatografía es la que se produce en forma espontánea, sin el concurso de la mano del medio ni del lápiz. Basta con que se tome una hoja de papel en blanco, lo que se puede hacer adoptando las precauciones necesarias para asegurarse de que no habremos de ser víctimas de alguna superchería. Dobrarla y depositarla en alguna parte, en un cajón o simplemente sobre un mueble. Hecho eso, si se dan las condiciones favorables, al cabo de un tiempo más o menos prolongado, encontraremos en el papel letras, signos, diversas palabras, frases, incluso disertaciones, la mayoría de las veces trazados con una sustancia grisácea, semejante al grafito, o con lápiz rojo, tinta común y hasta tinta de imprimir. Así es el hecho, en todo el hecho, en toda su simplicidad. Con todo, aunque poco común, su reproducción no es tan rara, puesto que hay personas que lo obtienen con mucha facilidad. Si junto al papel se pusiera un lápiz, podríamos suponer que el espíritu se serviría de él para escribir, pero dado que el papel se deja enteramente solo, es evidente que la escritura se forma por medio de una materia depositada sobre él. ¿De dónde sacó el espíritu esa materia? Ese es el problema, cuya solución hemos encontrado gracias a la caja de rapé a la que nos referimos poco antes. Bueno, hoy terminamos nuestra lectura. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Dios los benediga a todos.